Aquí están los hermanos Contreras, cantando El que enamora casadas El que enamora casadas la vida puede perder No hay marido que le guste, que le quiten la mujer Dicen que el hombre es culpable, yo digo que es la mujer Que teniendo su marido, a otro le da su querer El que duerme en casa, quien ajuste en manos, se levanta Volviendo por todos lados, viendo a ver, pa' dónde arranca No andes enamorando casadas, siete pistolas No seas picarón Al hombre siempre le gusta probarlo, que otro comió Aunque esté muy bien servido, dice que se le antojó No te enreden con casadas, porque el día se va a llegar Tanto canta, no palabra, que no tienes que pillar El que duerme en casa, quien ajuste en manos, se levanta Volviendo por todos lados, viendo a ver, pa' dónde arranca No te enreden con casadas, no te enreden con casadas, no te enreden con casadas No te enreden con casadas, no te enreden con casadas